Uno de los principios más importantes del éxito es que las metas borrosas producen resultados borrosos. Quien no tiene metas claras nunca sabe a ciencia cierta si está caminando en la dirección correcta. Ambrose Beers escribía que el verdadero fanatismo consiste en redoblar nuestro esfuerzo una vez hemos olvidado hacia dónde vamos. Yo quiero pedirte que tengas cuidado de no estar haciendo lo mismo, de no convertirte en alguien que no sabe para dónde va y al sentirte perdido redoblas la velocidad queriendo así encontrar nuevamente el camino. Es imposible perseguir con decisión y entusiasmo una meta que no podemos ver. Los grandes triunfadores son conscientes de la importancia de saber con certeza lo que verdaderamente es importante en sus vidas, de mantener una imagen clara de sus metas y revisarla constantemente para asegurarse de que sus acciones están guiadas por esa visión. Quiero que te imagines por un momento a dos obreros que se encuentran trabajando frente a una iglesia, una catedral en construcción. Y ellos están zarandeando arena. Tú sabes qué es eso de zarandear arena, ¿no? Es herdir la arena, colarla para separarla de la piedra y de la arena más tosca de manera que quede solo con la arena fina antes de mezclarla con el cemento. Y cuando tú le preguntas a una de esas dos personas qué está haciendo con voz afligida, ella te responde pues aquí zarandeando arena todo el día. Desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde zarandeando arena. Día tras día, semana tras semana, llevo meses en esto zarandeando arena. Sin embargo, cuando le haces la misma pregunta al otro trabajador que está al otro lado haciendo exactamente lo mismo, él te responde, soy parte de un equipo que está construyendo una hermosa catedral. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¿Y dónde crees tú que radica la diferencia entre estas dos personas? Sin lugar a dudas, uno de ellos sabe por qué es que está haciendo lo que está haciendo. Él tiene una visión clara de su meta, de su objetivo, de por qué está haciendo su trabajo, mientras que el otro no, él simplemente está enfocado en su tarea. Los dos pueden estar realizando la misma actividad, pero la actitud, el trabajo, el estado de ánimo de cada uno de ellos está determinado no por la labor que están ejecutando, sino por la claridad con que cada uno de ellos ve la meta en la cual está trabajando. Es muy difícil actuar de manera enfocada y optimista en algo que no sabes para qué es. Infortunadamente, menos de un 3% de la gente se toma el tiempo para dar este paso. Solo un pequeño porcentaje identifica los propósitos realmente importantes en sus vidas, escriben sus metas, desarrollan un plan de acción y lo leen con regularidad. Quiero compartir contigo cuatro pasos que te permitirán poner en contacto nuevamente tus metas contigo y ponerte en control. El primero es, haz una lista de todos los sueños y metas y aspiraciones que tienes en términos claros, específicos, en tiempo presente, recordando que cada una de las áreas de tu vida esté representada en esas metas. Si no sabes por dónde empezar, yo quiero que examines qué puedes hacer para identificar aquello que querrías hacer más que cualquier otra cosa. Segundo, establece un orden de prioridad entre tus metas de acuerdo con la trascendencia que cada una de ellas tenga para ti, porque no toda meta goza de la misma importancia. Así que pregúntate, si pudiera lograr una sola de las metas que he escrito, ¿cuál escogería? Y esa es tu meta más importante. Y luego haz lo mismo y busca la meta número dos y así sucesivamente. Tercero, asígnales una fecha concreta para su logro. El periodo de tiempo que establezcas para alcanzar una meta debe ser tal que exija de ti un esfuerzo superior que demande el máximo de tu potencial, pero teniendo en cuenta obviamente los nuevos hábitos y habilidades que debes adquirir. Pero la presencia de esa fecha te permite determinar cuáles son los objetivos a corto y a mediano plazo. Recuerda que todo gran viaje comienza con un primer paso. Finalmente, el cuarto paso es identifica el por qué y el cómo de cada una de tus metas. El primero se refiere a las razones que te motivan a lograr dicha meta. Y el segundo tiene que ver con la forma en que te propones lograrla. Y ese es quizá el paso más importante, ya que muchas veces en nuestro afán de comenzar, comenzamos a preocuparnos más por cómo hacer algo antes de determinar por qué esa meta es importante. Nuestro éxito depende más de tener un por qué que de saber cómo. El cómo siempre se puede aprender. De hecho, con frecuencia encontramos que los que solo saben cómo terminan trabajando para los que saben por qué. El por qué te provee la pasión y la energía para enfrentar cualquier situación, por difícil que te pueda parecer. Los seres humanos somos capaces de soportar casi cualquier dificultad si sabemos la razón de nuestro esfuerzo. ¿Por qué deseas lograr esos sueños que estás persiguiendo? ¿Qué te mueve a querer alcanzar tus metas? ¿Qué te ha llevado a imponerte un patrón de conducta y vivir de acuerdo con dicho patrón? A esto es a lo que me refiero cuando hablo de encontrar tu por qué. Ninguna meta se hará realidad si antes no ha despertado en ti una profunda pasión por realizarse. Nunca he escuchado una historia de éxito de alguien que no estaba seguro de si quería triunfar o no. Que no le entusiasmaba la idea de lograr sus metas. Por el contrario, todas las historias de éxito tienen algo en común. Y es que la persona que las logró tenía una gran pasión y entusiasmo por hacerlo. Si los sueños y metas que identificas en el primer paso no te entusiasman a más no poder, si no te hacen vibrar de solo pensar en ello, es porque a lo mejor no son las metas que deberías estar persiguiendo. Así que toma el tiempo suficiente para determinar qué las hace tan especiales. Y cuando hayas dado los cuatro pasos que acabo de presentarte, tendrás en tus manos una herramienta de un valor incalculable, una lista de tus metas claramente definidas, en orden de prioridad, acompañadas de un plan de acción y una fecha específica para hacer la realidad. Este solo hecho te dará un poder sorprendente. Habrás pasado a formar parte de un pequeño porcentaje de triunfadores que sabe hacia dónde va y cómo llegar allí. Lo único que necesitas hacer ahora es seleccionar tu meta de mayor prioridad y dar el primer paso hacia su realización ahora mismo. Así que te invito a que hagas esto con tus sueños. Coge estos cuatro pasos, ponlos en práctica con tus propios sueños, con tus propias metas. Y te aseguro que si lo haces muy pronto, tú y yo nos vamos a ver allá arriba en la cumbre del éxito.